y emborracharme con tus ternuras bajo la luna de un bello amanecer Hola que tal mi gente, el alcalde Juan Carlos Ramírez nos está invitando al cumpleaños número 481 del corregimiento de armas vinculado a la gran fiesta equina y al gran remate ganadero en beneficio del asilo y la parroquia este próximo 15 de octubre, Dios mediante, ahí estaré yo, Algemiro Jaramillo, el poeta del despecho para cantarles todos mis éxitos, esa que dice mi pecado es saber que aunque no demos soy adicto de tu amor ahí no me queda de donde ya sacar mal llanto ahí nos vemos aunque arruinao, pero jamás me humillo por donde voy, hablo duro y saco pecho así no te aguadas que queremos